Según el procurador del estado Diego García, la constructora brasileña Odebrecht habría pagado más de 50 millones de dólares en coimas a funcionarios públicos. García dijo que ese monto se podría incrementar con la apertura de nuevas investigaciones y la inclusión de otros supuestos delitos como la defraudación tributaria. El supuesto pago de coimas que la constructora brasileña Odebrecht hizo a funcionarios públicos en Ecuador para la obtención de contratos en obras estratégicas no sería de 33.5 millones de dólares como se conoció inicialmente según el procurador del estado Diego García. Es probable que la suma sea superior. En este momento nuestros cálculos de la información que hemos visto nos permite pensar que supera los 50 millones. Solamente en el caso de presunta asociación ilícita en el que están procesadas 18 personas, incluido el vicepresidente de la República y su tío Ricardo R., serían 40 millones de dólares. Sin embargo, el procurador García sostiene que esa cifra podría incrementarse. En el caso de que se inicien otro tipo de investigaciones por otros delitos, en cuyo caso el monto podría ser muy superior, sin incluir los temas que tengan que ver con determinaciones tributarias o defraudación tributaria que podrían incrementar mucho más las cantidades. En este primer proceso judicial, la Procuraduría se presentó como acusador particular. Diego García detalla el objetivo. En el caso específico de la contratación de Odebrecht, es necesaria la participación de la Procuraduría como acusador particular para impulsar esta reparación integral. Y explica por qué no solicitó la reformulación de cargos en la diligencia. Hemos creído que debemos seguir la estrategia de la Fiscalía en la identificación del delito cometido y la estrategia que probablemente lleve luego a otras investigaciones sobre delitos diferentes. Respecto a este caso, se espera que para la tarde de este viernes se desarrolle la audiencia de análisis de la prisión preventiva que pesa sobre el segundo mandatario, quien permanece en la cárcel 4 de Quito. Cristina Cabezas, Telerama Noticias.